Nuestra estrategia para competir es el servicio. Eso no quiere decir que nos olvidamos de la rentabilidad ni la eficiencia. El manejo de costos en esta industria es crítico para sobrevivir. De hecho, en esta industria lo que uno vive viendo es consolidaciones. La aerolínea que no es grande tiende a desaparecer. Dos desaparecieron el año pasado aquí en Colombia. Entre otras porque eran también incapaces de generar esos procesos de expansión y de consolidación que son fundamentales para garantizar la sostenibilidad en esta industria. Sin duda, la sostenibilidad es una pieza muy importante hoy del desarrollo de la estrategia de una compañía y por eso está dentro de nuestra cultura y nace desde los comportamientos que queremos que tengan nuestros empleados. Las personas son el activo más importante de cualquier organización y nunca se olviden de eso porque las personas son el motor, las marcas son muy importantes, la estrategia es muy importante pero todo eso sin personas se cae, entonces ese pilar de la gente es clave.